Hay muchas empresas que estamos trabajando, nosotros en este momento estamos trabajando prácticamente normal para un día sin estudiantes primarios y las demás empresas también están poniendo muchísimos servicios en calle. Por lo tanto, la noticia debería ser, en todo caso, que una parte de conductores están adheridos a la medida que continúa el gremio de UTA. Pero bajo ningún punto de vista el transporte está de paro. Muy bien. No hubo acuerdo, pero hay servicios mínimos. Son muchos más que mínimos, Cristian, muchos más que mínimos. Nosotros estamos prácticamente normales trabajando en la calle y esto también la gente debería, tiene que saberlo, una empresa de transporte no solamente son conductores de colectivos. Hay un montón de otras personas. En el caso nuestro, por ejemplo, la inexistencia durante todo el paro no superó el 30%. Este 30% eran conductores, por lo tanto tuvimos que sacar algunos servicios menos. Pero todo el resto de la empresa trabajó con absoluta normalidad porque la gran mayoría de los trabajadores del sector entienden la problemática, y no solamente que la entiendan, sino que apoyan el esfuerzo que están haciendo las empresas para poder pagar los salarios de la manera que lo están pagando. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Entendiendo que se va a pasar un cuarto intermedio para el día viernes, mañana la jornada va a continuar de la misma manera como va a ser el día de hoy. Mira, nosotros lo que estamos haciendo del sector empresarial es salir a trabajar. Nosotros no podemos disponer qué hace el gremio, mucho más un gremio que en este momento está incumpliendo la conciliación obligatoria. No solamente incumpliendo la conciliación obligatoria dictada en primer término, sino que está incumpliendo la resolución 192 que emitió a ser la Secretaría de Trabajo, en donde declara la medida ilegal, lo que obviamente demuestra una falta absoluta de desprecio por la ley de este sindicato y por la autoridad de trabajo de la provincia de Pujol. Nosotros eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos hacer es lo que estamos haciendo, es pedirle a la gente que se presenta a trabajar y estamos saliendo a trabajar, te vuelvo a repetir, con mucho más de un servicio mínimo. Y esto me llama la atención, vuelvo a repetir algunas noticias que he visto, porque si ustedes salgan a la calle lo van a poder ver.